gloria a dios mis amados hermanos que el señor les bendiga grandemente y poderosamente pues la bendición del día de hoy exponer la escritura el tema de hoy es la semilla que mata al cristiano vamos a orar hermanos y dejar este hermoso tiempo en las manos del señor oremos hermanos amado dios y buen dios que estás en el cielo padre de la gloria padre celestial en tus manos señor dejamos este hermoso tiempo padre en tus manos dejamos señor a cada uno de mis hermanos que está hoy aquí señor jesús presente y a los que los van a escuchar más adelante señor también bendicen los grandemente padre celestial esta palabra sea viva y eficaz en las vidas de cada uno de nosotros padres en el nombre poderoso y potente de nuestro señor jesucristo amén y amén también hermanos vamos a leer la escritura en hebreos capítulo 12 versículo 15 y recuerdo de nuevo el título es la semilla que mata al cristiano vamos a hablar un poquito sobre esto hermanos debido a que muchas veces situaciones dentro de la gente a dentro de los misterios de nuestras familias que están ocurriendo y que el enemigo está ganando ventaja pero no sabemos de dónde viene esta situación muchas veces lo ignoramos muchas veces si sabemos que hay un problema pero no hacemos nada por corregirlo entonces en esta madrugada pues quiere exponerles esto y sacar un poquito a la luz algunas cosas que quizá en nuestra vida espiritual nos estén menguando para que de alguna manera nosotros sigamos creciendo en cristo jesús así es que vamos a leer hebreos capítulo 12 versículo 15 dice la escritura en el nombre potente y maravilloso de nuestro señor jesucristo mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando algunos raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados vea dice que miremos bien o sea percatemos analicemos meditemos que algunos dice que algunos dejen de alcanzar eso esa gracia que dios quiere para nosotros pero como dejamos de alcanzar esa gracia dice la escritura dejando brotar raíces de amargura yo sé que esto muchas veces ya lo hemos oído ya ya no lo han predicado de muchas maneras pero quiero que le prestemos mucha énfasis porque a veces solo escuchamos como decíamos de niños va le entra por un lado le sale por otro lado no tratemos de retener como dice el apóstol pablo reten lo bueno desechalo mano si esto es y usted lo considera bueno para su vida espiritual retengan y si no pues haga caso omiso pero lo importante aquí es que el señor está hablando a su vida a través de la palabra de dios entonces tengamos cuidado hermanos que algunos dice no puede alcanzar la gracia de dios por la situación de que en su vida hay raíces de amargura y que son las raíces de amargura hermanos son pecados que están durmiendo dentro de el corazón del hombre y crece bajo la superficie en lo profundo en el profundo suelo del corazón que quiere decir superficie es esto esto para arriba es superficie en la tierra y bajo la superficie quiere decir debajo de la tierra eso es lo peligroso de la raíz de amargura pero una raíz no viene sino a través de una semilla eso quiere decir que en algún momento de su vida alguien puso una semilla y lo primero que saca una semilla es raíz el señor nos advierte con anticipación que es cuidado con esas raíces de amargura porque pueden apartarnos de la gracia de dios como trabaja la raíz de amargura vea cómo trabaja la raíz de amargura 1 por ser una raíz muy muy difícilmente puede ser vista pronto o sea no muy rápidamente usted va a saber que hay una raíz de amargura porque como una semilla se planta y hay que tratarla hay que tomarse su tiempo va a sacar su raíz va a empezar a crecer va a florecer pero cuando empieza a florecer es que nos damos cuenta que hay una raíz de amargura pero ya está está cuando ya vemos la flor o sea los resultados fuera de la tierra eso significa que ya la la raíz ya está atrapada dentro de la tierra en este caso la tierra es nuestro corazón entonces si nosotros no detectamos a tiempo porque es muy difícil de detectar eso no significa que no se pueda detectar se pueda detectar pero para eso necesita usted ser muy sincero con usted mismo porque él por lo general se va a ver hasta cuando la raíz esté dando su fruto su resultado es esté floreciendo hasta allí vamos a ver que hay una raíz de amargura 2 esto lleva un el cual nosotros mismos lo alimentamos esta raíz vea como toda raíz lleva a un proceso yo siempre pongo el ejemplo del maíz porque es el que mejor conozco su proceso el maíz usted va y lo siembra generalmente cuando usted lo siembra no lo echa únicamente encima de la tierra cuando se siembra el maíz como un asador se jala un poco de tierra porque a ciertos centímetros del de la superficie de la tierra si usted jala un poco de tierra empieza a encontrar lo húmedo entonces no es correcto dejarla la semilla en lo superficial porque no va a echar raíz pero si uno jala la tierra abre un agujero y encuentra el lado húmedo lo echa y cierra la tierra y entonces hay que esperar un tiempo determinado para que esa raíz para que esa semilla hecha raíz y luego hay que echarle agua hay que abonarlo para que esa raíz vaya creciendo entonces cuando esa esa semilla es tratada empieza a crecer y mientras mejor es tratar mayor fruto va a dar es lo mismo con la raíz de amargura ahora como nosotros alimentamos esa semilla cuando nosotros obedecemos a lo que esa semilla está pidiendo por ejemplo si lo que está acercado en nosotros es odio como vamos a alimentar esa semilla empiezan esos pensamientos esa semilla le va exigiendo primero pensamiento después debe exigir acciones primero cosas pequeñas luego cosas más grandes y esa semilla se va alimentando se va alimentando se va alimentando y es por eso que es complicado cuando esa semilla y ha hecho raíz el problema de una semilla es cuando echa raíz media vez echando raíz es bien difícil luego echando fuera si ustedes se dan cuenta cuando vemos los árboles esos grandes árboles porque no se caen porque tienen raíces bien profundas y es la raíz la que está sujetando ese árbol por ese ese árbol aunque vengan vientos no se cae porque tiene una raíz fuerte y esas raíces de amargura son esas raíces como esos árboles fuertes y es complicado movernos vea 3 tarde o temprano esa raíz va a brotar y vamos a poder ver sus frutos y saben cuál es el fruto de la raíz de amargura dolor pero no sólo el dolor para quien posee esa esa raíz dolor para todos aquellos que a él rodea porque porque esa raíz de amargura empieza a lanzar también esas raíces para atrapar y poder germinar en otro corazón entonces hermanos tenemos que tener cuidado porque uno es la raíz de amargura que quizás estado creciendo dentro de nuestro corazón y nosotros estamos dejando que se expanda dentro de nuestro círculo social círculo social me refiero a la familia me refiero a la iglesia me refiero a compañeros de trabajo donde quiera que usted se mueva ese es su círculo social y la gente va se va a sufrir juntamente con usted porque porque estas raíces de amargura no vienen solas estas raíces de amargura viajan con un grupo de actitudes y veamos cuál es el grupo de actitudes con los que viaja la raíz de amargura sea la raíz de amargura simplemente es como el soporte del cual viene todo lo demás acompáñenme a efesios 4 en su capítulo 31 es decir 4 capítulo 31 dice en el nombre de jesús dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maldicencia y toda malicia lo repito quítense de vosotros toda amargura y ahí viene el ser completo de con quienes viaja la amargura la amargura viaja juntamente con el enojo la ira litería la licencia y toda malicia si alguno de estos puntos nosotros estamos tocando créame que está la raíz de amargura en su corazón malo no es el tener raíces de amargura porque semillas el enemigo va a dejar tirado tiempo el problema no es arrancar esa semilla de nuestro corazón porque esa semilla va a causar dolor a usted y le va a causar dolor a quienes estén cerca de ustedes vea si alguno de nosotros tiene siente este síntoma hermano sea amargura sea enojo sea ira sea gritería sea maldicencia o toda malicia medite hay una raíz de amargura dentro de usted aunque usted diga que no lo hay hay raíz de amargura dentro de usted y hay que solucionarlo porque está sufriendo usted y está sufriendo quienes viven cerca de usted entonces si alguno hermano cree que no tiene ninguna raíz de amargura y que no tiene nada que es solucionar lo invito a que me acompañe al libro de romanos en su capítulo 9 del capítulo 3 versículo 9 vamos a romanos está marcos lucas juan hechos romanos romanos capítulo 9 del capítulo 3 perdón versículo 9 dice del 9 al 17 vamos a leer dice que pues somos nosotros mejores que ellos que pues dicen y es una pregunta hace otra pregunta somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y oiga lo que dice esto es esto es duro hermano sepulcro abierto es su garganta con la lengua engaña veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre sangre quebrando y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz hoy germán otra vez encontramos este grupo de nuevo con quienes viaja la amargura dice sepulcros abiertos es su garganta con su lengua engaña miente veneno de áspides áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebrando y desventura quebrantado y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz otra vez encontramos este grupo con el que viaja la amargura la maldicencia la mentira la ira el buscar y derramar sangre dice esto es lo que estos son los los acompañantes de la amargura no hay ni siquiera algún justo dice pero porque no hay un justo porque la raíz de amargura nos deja hermano nos deja hacer casos a la justicia divina porque la raíz de amargura va a ser siempre aquella que va a determinar qué es lo bueno y lo malo y ese es un gran problema cuando dejamos que sea la raíz de amargura el que de él que dicte la justicia o la injusticia que quiere decir esto que cuando hay raíces de amargura con mis propias manos quiero hacer justicia porque porque está siendo guiado por la raíz de amargura pero si somos guiados por el espíritu santo dice que el espíritu santo nos guía a toda justicia somos justos no porque seamos buenos somos justos porque el espíritu santo nos guía a toda justicia que quiere decir esto que no si fuera por nosotros solucionar las cosas a nuestra manera lo haríamos violentamente tengan por seguro pero violento no me refiero a golpes violento me refiero a hacer sentir mal a alguien hacer que la otra persona pague ojo por ojo pero no es así mía es la venganza dice el señor entonces la raíz de amargura tenemos que aprender a dominarla y a empezar a sacarla como sale la raíz de amargura no alimentando la dejando la que se seque dejando la que muera es importante hermanos reconocer cuando nosotros tenemos una raíz de amargura y si nosotros no lo reconocemos de igual manera los frutos se nos van a ver las demás personas las demás personas por eso eso es testimonio lo por sus frutos os conoceréis dice el señor claro porque dice de un árbol de manzana no va a dar mangos un árbol de peras no va a dar mandarinas es que cada cosa en su lugar cada semilla la semilla de mango va a dar mangos la semilla de manzana va a dar manzanas y la semilla de amargura va a dar mentira maldad mal maldicencias todo esto calumnias todo esto va a dar la raíz de amargura entonces no puede decir usted no hay raíz de amargura si en alguno de estos términos estamos nosotros metidos tenemos que tener cuidado con la raíz de amargura que nosotros hay amargura enojo ira litería maldicencia ojo hay una alarma y hay una alarma que nos dice y algo que arreglar porque no solo se está dañando usted si no está dañando a los que más amos a su familia pero vean hermano el señor que nos ama tanto el señor nos ama tanto que nos ha dejado también la solución y el remedio antes de pasar a este punto quiero ponerles este este ejemplo vea por ejemplo dentro de su ser hágase de cuenta usted que hay un tigre blanco que es lo bueno y hay un tigre negro que es lo malo y dentro de su ser están estos dos animales mientras más alimente va a ser el tigre negro va a ser más fuerte va a crecer más saludable va a ser quizá más grande y cuando haya momentos de tomar decisiones el tigre que esté más fuerte va a vencer si usted alimenta más el tigre negro cuando usted tome decisiones va a vencer sobre lo bueno y entonces ahí vienen esa toma de decisiones tomamos las decisiones con ira con enojo con malicia porque porque está ganando lo malo que hay dentro de nosotros pero si alimentamos lo bueno lo malo es la carne el tigre malo es la carne y el tigre bueno es el espíritu lo espiritual y nosotros el que mayor alimentemos de mejor manera con ese vamos a tomar nosotros nuestras decisiones es por esto que a veces tomamos las decisiones muy a la ligera y eso no es bueno porque porque cuando las decisiones son muy a la ligera al que le gusta lo rápido y lo pronto es a la carne el resultado ya inmediato yo hago lo que quiero esto lo hago así porque es más rápido pero en lo espiritual lleva un proceso así como esta semilla lleva un proceso cuando el señor dice el lanzado la semilla uno cayó en tierra otro cayó en piedra otro cayó en el camino pero uno cayó en buena tierra qué significa eso que toda semilla va a llevar su proceso va a llevar su proceso y va a crecer por eso dice nosotros ya se tiramos la semilla pablo sembró apolo regó pero sólo dios da el crecimiento si esta semilla está ahí se va es la semilla sea buena sea mala si usted lo cuide lo alimenta va a dar frutos pero lo que tenemos que asegurarnos nosotros es que la semilla que estemos alimentando y cuidando sean semillas espirituales para que hayan frutos espirituales eso es lo que el señor quiere que no ser nosotros cuidemos de nuestro corazón cuida tu corazón porque de ella emana toda la vida dice el señor porque de ahí tomamos nuestras decisiones entonces hay que cuidar qué tipo de semilla estamos plantando en esa tierra hermano hay que cuidar hay que leer las instrucciones antes de sembrar una semilla el problema está que el enemigo no está preguntando si usted quiere o no quiere él tira la semilla de usted depende qué va a hacer con esa semilla como le decía el señor nos ama tanto que que también ha dejado solución a este problema de raíces de amargura acompáñenme especios 432 efecios en su capítulo 4 versículo 32 efecios 432 dice en el nombre de jesús dice antes de venirnos de venirnos unos como otros misericordiosos perdonados unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo jesús voy a leer de nuevo de espacio dice antes de venirnos unos con otros misericordiosos perdonados unos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo jesús amén dice antes de ser dos puntos venimos unos con otros que quiere decir venimos ser bueno hacer el bien mayormente al que me ha hecho el mal si nosotros estamos pensando siempre en hacerlo bueno hermanos incluso aquellos que nos han hecho el mal como dice la escritura que bendición trae a que hacemos bien al que nos hace bien y eso es fácil lo difícil es hacerle el bien al que nos ha hecho el mal pero uno dice hay pero es que eso es difícil eso es complicado lo sé es difícil y es complicado porque yo lo vivo ser no es algo que nada más yo crea que eso sino yo vivo eso es difícil hermanos es complicado hacerle el bien a quien nos ha hecho el mal es bien difícil pero el señor dice no te he dado espíritu de cobardía no te he dado espíritu de cobardía sino de amor poder y dominio propio que quiere decir eso nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos porque el espíritu de dominio propio el señor no lo ha dado entonces no podemos decir es que no puedo puede lo que sí es que quizá no quiere que eso es diferente pero de que puede puede porque todo lo puedo en cristo que me fortalece siempre que sea una cuestión espiritual usted puede si quiere y si no quiere entonces igual va a la ciudad la situación va a seguir igual pero entonces dice ahí una de las primeras soluciones del tratamiento para solucionar el problema de raíz de amargura es hacer el bien a otros aunque nosotros nos cueste pero tratemos de hacer el bien a los demás es misericordioso dice que es ser misericordioso es comparecerme del otro principalmente del que me ha hecho mal dice la escritura como no podemos pagar mal por mal nosotros los cristianos debemos pagar debemos vencer el mal con el bien dice entonces si alguien le ha hecho daño hermano usted haga el bien díganme ustedes cuando nosotros nos hemos equivocado y la otra persona en vez de sentir enojo odio rencor por nosotros nos trata bien como nos sentimos como dijera alima me siento me siento como cucaracha porque me están haciendo bien sabiendo yo que hice mal pero eso significa que en esta persona hay frutos del espíritu y entonces quién es el que queda mal si el que me hace mal yo le hago mal quedamos mal los dos delante de la presencia del señor ya no delante de la de los ojos de los hombres quedamos mal los dos pero si él me hace mal y yo le hago el bien eso es lo que dios quiere porque mía es la venganza dice el señor el señor va a hacer lo que tiene que hacer porque el señor acuérdese de esto el señor no va a dar por inocente al culpable ni por culpable al inocente el señor va a dar a cada quien lo que le corresponde entonces preocupémonos porque nos va a corresponder a nosotros el que hizo mal el señor le va a dar su retribución ley de vida dice la palabra del señor que toda toda siempre va a tener su cosecha todo lo que tembremos va a ser cosechado esa es ley de vida hermano aprendamos esto si usted cosecha bien siembra bien va a cosechar el bien si usted siembra el mal va a cosechar el mal si la otra persona está sembrando en usted mal que no sea de usted sin cosecha el señor nos va a dar su cosecha a su tiempo a cada quien entonces preocupémonos de que se me estamos dando nosotros y procuremos que las que nos están dejando a nosotros seamos sabios en saber diferenciar cuál se mía me conviene y que se mía no me conviene eso dice pablo toma lo bueno desecha lo mal y aquí viene el punto quizás más importante el punto en el cual podemos erradicar la raíz de amargura y es perdonando unos a otros principalmente a los que nos han hecho mucho daño el perdón hermanos es la base de la solución de las raíces de amargura no hay raíz de amargura que no salga con el perdón hermano tenemos que perdonar a nuestro prójimo tenemos que perdonarnos a nosotros mismos saben qué pasa muchas veces dice uno es que yo pude haber hecho esto es que yo hice esto y aún se sigue sintiendo mal si usted ha sido lleno del espíritu santo si usted ha sido bautizado en el nombre de jesús si usted se ha arrepentido de sus pecados hermanos ya no viva con esa carga el señor le ha perdonado los que venimos a los pies de cristo venimos de ser unos grandes pecadores hermanos y saben qué es lo que pasa el enemigo usa estas armas diciendo le mira lo que hiciste es allá mira todo lo que hiciste sacar mira cómo crees que dios te perdonó y a veces nos creemos es que dios no nos ha perdonado cuando dios ya nos perdonó el señor dice en su escritura ya ni me recuerdes tus pecados porque yo las eché y al fondo de la mar para que nos traes a cuenta si estos ya están sacados de ti hermanos perdonémonos a nosotros mismos perdonémonos a nuestros padres que quizás se equivocaron muchos de los problemas de la juventud de la adolescencia de la más de la edad adulta vienen a raíz de que sentimos ese odio porque con nuestros padres nos abandonaron o nuestros padres nos golpeaban o nuestros padres nos decían palabras feas y encontramos ahí una superficie una raíz y nos excusamos en eso es que mis papás me trataron así por eso yo soy así es que mi papá o mi mamá me abandonaron por eso soy así es que mis papás se divorciaron por eso soy así excusas 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 ellos tendrán su recompensa pero no podemos vivir basados en excusas hermano tenemos que ser valientes y reconocer si yo soy enojón si yo grito si yo miento si yo esto no es por nada sino porque yo lo permito no es por el primo ni la prima ni la hermana ni la esposa ni los hijos ni los papás ellos no tienen nada que ver en esto eso que usted está pasando es porque usted o yo lo estamos permitiendo cada uno de nosotros permite lo que quiere nosotros somos los que damos la tenemos la decisión y la potestad de decir esto hago esto no hago si usted quede ahí os dicen esto pero no ve que es es más el señor sabe que no como hombres nos enojamos pero dice enojate pero no peques o sea que si usted se enoja con su esposa tiene derecho a enojarse pero no de golpear tiene derecho a enojarse pero no de decirle cosas siguientes a su esposa a ir a audiencia sienta el enojo siéntalo porque es parte de su de su ser siéntalo es como la alegría el gozo el enojo es parte de esto siéntalo pero no es que sea no haga cosas malas con ese enojo y no se ponga el sol sobre tu enojo dice o sea usted no puede ir a dormirse enojado vaya pídale perdón al señor pídale perdón a quien tenga que pedirle perdón aunque usted no haya tenido la culpa y entonces va de va a dejar de alimentar esa semilla amén entonces hermanos para terminar quiero dejarles esta reflexión que viene ad hoc a esta situación la semilla de de amargura es como la picadura de una serpiente como usted en su mente a un hombre y una serpiente este hombre es picado por una serpiente la pregunta es qué es lo más lo que es lo correcto que este hombre tiene que hacer al momento que explicado por una serpiente vea qué pasaría si este hombre al ser picado por una serpiente en vez de preocuparse de la picadura de la serpiente va y corre a la serpiente para querer matarla agarra un machete y la baila busca y la quiere matar y la está buscando la está buscando y no le pone importancia a la picadura ese hombre va a morir y va a morir rápido pero qué pasa si viene la serpiente le muerde a este hombre y este hombre en vez de ir a perseguir a la serpiente va y busca un médico y le inyectan algo para que no no muera con el veneno de esa serpiente la serpiente va a vivir usted va a vivir al final el problema no es la serpiente el problema es el veneno que dejó la serpiente dentro de usted si usted no hace nada por erradicar ese veneno por conseguir el antídoto a ese veneno va a morir irremisiblemente porque porque la paga del pecado porque ese veneno lo que va a hacer es hacerlos cometer pecados y la paga del pecado es muerte entonces cuando uno explicado por una serpiente uno va y corre a los pies de cristo va y hace lo que tiene que hacer ser bueno con los demás ser misericordioso con los demás y perdonar a los demás hablan una ocasión dice que estaba juntando leña y al querer echar leña al fuego le saltó una serpiente y le picó se sacudió y siguió y dijeron aquellos este quién es que aún la serpiente le muerde es como un dios decía le muerde y no le hace daño porque porque escrito está que estas señales seguirán a los que creen en su nombre a hoy harán serpientes dice así los muertos una serpiente no les hará daño a los que creen en su nombre y pablo daba este tipo de señales y lo invitaron a quedarse y sanó a unos enfermos que estaban ahí todos se quedaban maravillados o sea que el que sabe dominarse a sí mismo y conoce que las picaduras del enemigo no le van a hacer daño eso ya eso ya es otro nivel espiritual cuando nuestro nivel espiritual es bajo esa mordedura de serpiente nos va a hacer daño cuando nuestro nivel espiritual es alto esa mordedura de serpiente y al antídoto ya está en usted el espíritu santo el antídoto ya está en usted va a venir la serpiente si lo van a querer picarse sólo se las vas a acudir ya déjela y la deja ahí porque al final a usted ya eso ya no ya no le va a hacer daño y de eso se trata esto mientras más bueno es usted con las personas mientras más misericordioso es y mientras más usted perdone a los demás y pida perdón de sus errores hermanos el antídoto ya está allí esas raíces de amargura no van a poder germinar en su corazón van a morir quizá el enemigo los va a dejar ahí pero como usted no va a alimentar los con el mal si no está está alimentando el bien solito se van a secar y se van a morir ahí se van a morir y ya no pasa nada así es que hermanos tengamos cuidado con estas semillas que matan al cliente quise especificar que estas semillas de maldad matan al cristiano porque al mundano al mundano se siente poderoso con esas semillas mientras más odia mientras más grita mientras más miente se sienten mejor admiran lo engañé soy bueno engañando ellos se sienten mejores el limpio se va a sentir mejor con estas semillas porque está alimentando su carne pero la semilla lo mata hermano así es que tengamos cuidado con esas semillas mis amados hermanos el cuidado de ser más espirituales para que estas semillas no germinen en el nombre de jesús yo dejo hasta aquí que el señor les bendiga y ánimo hermanos todo lo podemos en cristo que nos fortalece sabe